Música Me quedé dormido pensando en ti Y me pasé la noche soñando contigo Dicen que el amor es ciego y lo dicen bien Porque siempre creo de ti lo que quiero creer Mis amigos dicen que no eres buena Que a mi vida solo le traerás penas Pero yo contesto que tú eres mi amor Que si hoy vivo y respiro es para amarte He tenido tantas ganas de decirte adiós De pensar que estás con otro me muero de celos Pero al verme en tus ojos Caigo rendido a tus pies Me enamoro nuevamente como un loco de ti Música Y es que anoche me dormí pensando en ti Y me pasé la noche entera soñando contigo Dicen que el amor es ciego y lo dicen bien Porque siempre creo de ti lo que quiero creer Mis amigos dicen que no eres buena Que a mi vida solo le traerás penas Pero yo contesto que tú eres mi amor Que si hoy vivo y respiro es para amarte Y es que anoche me dormí pensando en ti Y es que no eres buena